Después de la escandalosa separación, donde Victoria Rufo y Omar Fayad se separan, él anuncia que se va de exiliado a Noruega como embajador. Agarramos a Victoria Rufo en el teatro. ¡Viva la reina Victoria de Noruega! ¿Se la va a llevar o no se la va a llevar? Eso lo contesta hoy en Chisme no Like. Se escapó, pero la cogimos por atrás. Y como si fuera poco, agarramos a Cristian de la Fuente. Y frente a frente le enfrentamos por su alegado amorío con Andrea Legarreta. Y también le pregunté por las infidelidades a su esposa, la chilena. Y demonios sobre su romance con Candela Márquez y su despido de la obra. José Manuel Figueroa maltrata a nuestro reportero con la pregunta del millón. Y aquí tenemos... Los audios en exclusiva, donde, estando en relación con Marie Claire, en el mismo momento le puso el cuerno e hizo un trío. Hoy en Chisme no Like, una vergüenza más. Ventaneando y Daniel Bisonio tienen que cerrar su comentario frente al escándalo de la traición de la ventana. En exclusiva para Chisme no Like, su noviecito. Nosotros somos Elisa la Precisa. Y Javier Seriani, el güero discotequero. Y viva la reina Victoria. ¡Que viva la reina Victoria de Noruega! ¡Que viva la reina Victoria de Noruega! ¡Que viva la reina Victoria de Noruega! ¡Reina! ¡Que viva la reina Victoria de Noruega!